Preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús Primero, Rosario del Sagrado Corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confíe en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor, y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón, en el Divino Amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto Y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Abraza mi corazón en el Divino Amor en que te abrazas Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos, oh Jesús, que fuiste afligido hasta el exceso en el huerto, y que ahora todavía eres tan cruelmente ultrajado por los impíos en el Santísimo Sacramento. Reconocemos, oh amable Salvador, que tú eres el solo Santo, el solo Señor y el solo Altísimo. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Yo te adoro, Sacratísimo Corazón de Jesús. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Abraza mi corazón en el divino amor en que te abrazas. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo Dios, que por un infable milagro de caridad, te dignaste entregar tu corazón a los hombres, a fin de ganar enteramente sus corazones. Escucha nuestras humildes súplicas y perdona nuestros pecados, de los cuales nos reconocemos culpables delante de ti. Echa una mirada compasiva a todos aquellos a quienes consagras los afectos de tu tan amable corazón. Ya que lloramos y detestamos de todo corazón los impíos ultrajes, los desprecios, burlas y sacrilegios con que hombres ingratos te ofenden en todas las partes del mundo. Haz que honrándote dignamente en el adorable misterio de nuestros altares, estemos animados de los sentimientos de tu corazón sagrado, y que durante toda la eternidad alabemos dignamente el amor que nos ha tenido tu divino corazón. Te lo rogamos, a ti que vives y reinas con el Padre, y en unión del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Segundo, letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Eterno, Dios de los Cielos Ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido substancialmente al Verbo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de Majestad Infinita Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hoguer ardiente de Caridad Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Asilo de Justicia y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Dignísimo de Toda la Alabanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, saciado de oprobios Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, traspasado por una lanza Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, fuente de toda consolación Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, víctima de los pecadores Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren Ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, delicia de todos los santos Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Jesús, manso y humilde de corazón Haz mi corazón semejante al tuyo Omnipotente y sempiterno Dios Mira al corazón de tu amadísimo Hijo Y a las alabanzas y satisfacciones Que te dio en nombre de los pecadores Y concede propicio El perdón a los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo Jesucristo Que contigo viví reina En unión con el Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos Amén Tercero Meditación del día Día décimo octavo Continuación de las promesas A los apóstoles de mi sagrado corazón Hijo amado De nuevo hablándote en lo profundo de tu corazón Has venido Has cumplido con nuestro encuentro de amor Encuentro Que ensanchará tu corazón Para que recibas mi gracia Mi bendición Encuentro En el que no volverás a ser el mismo Porque quiero obrar en ti Un prodigio de amor divino Continúa la marcha Sin mirar hacia atrás Avanza en tu caminar Quiero que te encuentres conmigo Cara a cara Mira mi sagrado corazón Envuelto En una llama de amor Llama de amor Que te calentará en los días de frío En las noches de invierno Llama de amor Que habrá de calcinar al hombre viejo Que aún hay dentro de ti Llama de amor Que hará cenizas tu pasado Los errores que has cometido Y han sido motivo Para herir mi adorable corazón En este día Entrégame tus miserias y esclavitudes Quiero hacerte criatura nueva Criatura libre en el amor Criatura Que experimente mi misericordia divina En este día Haz un pequeño examen de conciencia Y responde en lo profundo de tu corazón Si en realidad Me has amado Con verdadero amor O si el amor que me has dado Ha sido un amor dividido O un amor fingido O un amor de mera conveniencia Hoy Déjalo todo por mí Hazte apóstol de mi sagrado corazón Porque los apóstoles de mi sagrado corazón Atraen bendiciones Sobre su patria y su familia Son pequeños rayos de luz De mi luz divina Son pequeños para rayos En la tierra Que atraen sobre naciones enteras Mi misericordia Mi ternura de padre Los apóstoles de mi sagrado corazón Habrán de predicar con su testimonio de vida Llevarán la buena nueva A toda criatura Anunciarán de mi real y verdadera presencia En la hostia consagrada Allí palpita Con vehemencia mi corazón Corazón siempre dispuesto en perdonar Los apóstoles de mi sagrado corazón Son escudos de protección Contra las acechanzas del demonio Los apóstoles de mi sagrado corazón Atraen bendiciones especiales Sobre sus países Sobre sus familias Por eso No te detengas Dime sí Haz lo que tienes que hacer Convertirte de corazón Nacer en el espíritu Porque muchas gracias Quiero derramar en ti En los tuyos Muchas gracias Quiero derramar sobre tu país Sobre tu nación Así es pues Emprende el camino De una renuncia constante Muerte a ti mismo Para que mi gloria Y mi poder Triunfen en ti Los apóstoles De mi sagrado corazón Por medio de mi corazón Por medio de mi poder celestial Harán grandes conversiones Conversiones Que llevarán a las almas A cortar de raíz con el pecado A una transformación espiritual En sus vidas Los apóstoles Los apóstoles de mi sagrado corazón Harán grandes conversiones Los pecadores Volverán a mí Regresarán a la casa paterna Que un día abandonaron Por caminar tras los halagos del mundo Mundo cautivador Y seductor Mundo Que les arrebató mis gracias Mis bendiciones Los apóstoles de mi sagrado corazón Harán grandes conversiones Su testimonio de vida Será una predicación silenciosa Pero motivante Hoy Déjate amar por mí Entra en lo profundo De la herida abierta De mi sagrado costado Mi divino corazón Está abierto para ti Bebe del agua viva De mi amor divino Aliméntate Y fortalece tu espíritu Para que batalles Contra el adversario Camina conmigo En búsqueda de la oveja perdida Muchos No conocen de mí Y peor aún Conociéndome Me han cambiado Se han ausentado de mi redil Y es necesario Que las ovejas extraviadas Regresen al buen pastor Si estás decidido A consagrar tu vida Totalmente a mi servicio Haz una buena confesión Confesión Que purifique tu corazón Y limpie tu alma Confesión Que renueve tu interior Y así mi luz divina Entre en ti Con todo su resplandor Los apóstoles De mi sagrado corazón Comprenderán El misterio de la cruz Entenderán su valor Y me ofrecerán Sus penas Y sufrimientos Y yo mismo Les consolaré Yo mismo Les fortaleceré Para que salgan Airosos De la prueba La cruz Es un medio Que suelo utilizar Para purificar El alma De todos mis hijos La cruz Llevada con amor Se transforma En escalinatas De oro Escalinatas Que le llevan A degustar Por adelantado La felicidad Que se halla En mi reino En el reino De los cielos La cruz Jure mis rasgos divinos En ti Y en todas las almas Que no protestan Ni reniegan Del sufrimiento De la enfermedad Hazte semejante a mí Abraza mi santa cruz Caminemos juntos Por la calle De la amargura Muchos impíos Muchas ovejas Extraviadas De mi redil Regresarán a mí Se convertirán De corazón Y repararán Por todos sus pecados Los apóstoles De mi sagrado corazón Obtendrán la gracia De la perseverancia Final Y de una santa muerte Mi divino corazón Será asilo de amor En su hora postrera Mi divino corazón Será el alimento Que les nutre Les hace fuertes Para no decaer Para no desandar El camino andado Y trasegado Mi divino corazón Será el aliciente La única motivación Que les impulsará A caminar En dirección Hacia el cielo Los apóstoles De mi sagrado corazón Son una grecia Especial en mi iglesia Mi gracia Siempre les acompañará Perseverarán En el camino Que les lleva La virtud A la santidad Serán como soldados Valientes En medio de la guerra Convencidos De alcanzar el triunfo Contra el adversario Mi sagrado corazón Será En sí mismo La recompensa Para cada uno De los apóstoles De mi divino corazón Porque mi corazón Es prenda segura De salvación Para todas las almas Mi corazón Es un océano Infinito De misericordia Que todo lo perdona Todo lo recompensa Hijo mío Comprende Que el mundo Es causa de condenación Para muchísimas almas Deja ya el pecado Firma En presencia De todos los santos ángeles Un pacto de amor Sé Apóstol De mi sagrado corazón La recompensa No la hallarás En la tierra La hallarás En el cielo Cuarto Oración final Oh corazón divino De Jesús Digno de la adoración De los hombres Y de los ángeles Oh corazón Inefable Y verdaderamente amable Digno de ser adorado Con infinitas alabanzas Por ser fuente De todos los bienes Por ser origen De todas las virtudes Dame la gracia De reparar Las injurias E ingratitudes Proferidas A tu amante corazón Oh corazón Dulcísimo De Jesús Yo te adoro Con todas las fuerzas De mi corazón Te alabo Y te ofrezco Las alabanzas De todos los más Amantes serafines De la corte celestial Y todas las que pueda darte El corazón De tu santísima madre Amén Gracias por ver el video.